Entonces, básicamente vamos a arrancar a hablar de las estructuras de datos ya que hemos venido trabajando en Python todo lo que son, digamos que la parte básica entrada y salida de datos, estructuras de control, condicionales condicionales simples, dobles, múltiples, anidados y la parte pues de signos, ¿listo? Hasta ahí nos quedamos con este curso de Python Ahora vamos a arrancar con las estructuras de datos y esas estructuras de datos básicamente van a definir la manera en la que nosotros vamos a poder organizar los datos dentro de un sistema ¿Para qué? Para nosotros poder administrarlos o poder usarlos de forma más eficiente Esto es antes de arrancar con lo que es el tema de bases de datos ya que luego vamos a ver cómo vamos a persistir la información pero directamente en una base de datos que es algo externo a nuestro sistema de información pero igual vamos a tener que usar estructuras de datos para procesar esa información que consultamos de la base de datos Entonces, si yo voy a traer la lista de usuarios voy a traerme 100, 200, 300 usuarios pero la idea es guardarlos acá en una estructura de datos de nuestro sistema y poderla administrar y poderla procesar de forma más óptima Entonces, eso por esa razón aquí se habla de que es la manera que vamos a utilizar esos datos de forma eficiente ¿Listo? Y que existen diferentes tipos de estructuras de datos Depende de la manera como se va a querer procesar la información En nuestro caso, lo base como tal es poder arrancar con arreglos, con matrices Eso si hablamos de lenguajes como Java es como el primer acercamiento Pero luego ya vienen estructuras un poquito más poderosas como las ArrayList o las listas básicamente Ya luego hablamos de los mapas HasMap, HasTable Hablamos de los Linkedin Bueno, hay una cantidad de estructuras Aquí con Python y digamos que para efectos prácticos vamos a hablar básicamente de tres Vamos a hablar de las tuplas de las listas y de los diccionarios ¿Listo? Entonces arranquemos con la parte de las tuplas ¿Qué nos dicen que una tupla es una estructura de datos que va a permitir almacenar elementos de cualquier tipo? Y esta estructura es inmutable Lo que quiere decir que la tupla no va a poder cambiar su contenido después de creado Entonces yo voy a definir una lista de elementos pero esos elementos ya son fijos son como si fueran datos constantes ¿Listo? Y acá pues hay unos ejemplos que vamos a revisar ahorita Pero para que quede un poquito más claro eso yo aquí tengo digamos para mostrarles supongamos que yo aquí tengo una tupla y la tupla yo la puedo crear así Digamos que esto va a ser 1, 2, 3, 4 Y esto ya es una tupla de elementos ¿Listo? También podría ponerle cualquier otro tipo de datos Yo le podría poner acá un Hola Entonces ya es un dato de texto y le podría poner digamos que un 2.5 Entonces ya es otro dato numérico ¿Listo? Y hasta acá ya esa es una tupla dentro de lo que Python va a reconocer aunque se recomienda ponerle paréntesis para que tenga un poquito más de estructura y se pueda diferenciar de las otras estructuras de datos que vamos a ver más adelante ¿Listo? ¿Qué es lo que hace esto internamente? Internamente es como si tuviéramos una estructura así Digamos que aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4 Hola y 2.5 Y es como si esto estuviera así una estructura por cajoncitos pensémoslo digamos que de esta manera y entonces en cada cajoncito tengo un elemento de la tupla y vamos a poder recorrer o vamos a poder identificar que hay elementos gracias a un índice entonces los índices van a arrancar en 0 y van a contar cada digamos que cada espacio cada cuadrito lo que tenemos acá ¿Listo? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos o sea que el tamaño de esta tupla el tamaño es igual a 6 pero para recorrerlo vamos a llegar hasta 5 y este equivale a tener el tamaño menos 1 ¿Listo? Entonces el tamaño menos 1 nos va a dar 5 entonces efectivamente arrancamos en 0 1, 2, 3, 4, 5 ¿Listo? Entonces 5 va a ser la última posición de nuestra estructura para saber que en los puntos 5 se encuentra en la ubicación número 5 si yo quisiera saber dónde está ubicado la palabra hola pues estaría ubicado en la posición 4 ¿Listo? y el número 1 estaría ubicado en la posición 0 ¿Listo? o en el índice 0 Entonces internamente se puede manejar como si fuera un arreglo para los que conocen pues ya arreglos ya han conocido pues este tipo de estructuras Entonces esta es nuestra tupla así como está acá es como la vamos a poder generar la podemos poder trabajar directamente desde desde Python Entonces veamos acá cómo lo vamos a hacer miren que es lo mismo y yo aquí ya tengo un proyecto bueno tengo un espacio en Visual Studio Code y voy a escribir eso tupla va a ser igual a 1, 2, 3, 4 pongámosle entonces aquí un hola y pongámosle acá un 2.5 entonces aquí ya tengo mi tupla para imprimirla entonces digamos tupla y vamos a ver que efectivamente cuando yo lance esto aquí ya tengo la tupla generada ¿Listo? y miren que él la imprime con los paréntesis por esa razón digamos que se recomienda hacer este mismo esquema donde yo le pongo los paréntesis y ya tengo mi tupla generada ¿Listo? ahora ¿qué nos dice que podemos hacer con la tupla? en este caso aquí la estamos imprimiendo podemos acceder a cada posición así como le estoy mostrando acá que esta es la posición 0 la 1 la 2 vamos a verificar si es cierto que en la posición 4 se va a almacenar la palabra hola entonces para poderlo hacer vamos a imprimir la tupla y vamos a utilizar los corchetes y digamos 4 y entonces acá tiene que imprimirse la palabra hola porque acá tenemos 0 la posición 1 2 3 y acá sería 4 entonces en este caso vamos a darle clear lancemoslo y efectivamente aquí tenemos hola que está en la posición 4 entonces eso es lo que nos indica que de esta manera accedemos a las diferentes posiciones dentro de nuestra tupla ¿listo? para saber el tamaño de una tupla podemos hacer uso de esta función que sería la función len esta nos va a imprimir el tamaño de nuestra tupla que en este caso ya habíamos dicho que el tamaño era 6 ¿por qué? porque tiene 6 elementos entonces efectivamente si yo le digo len tupla eso me va a arrojar 6 entonces lancemos esto y efectivamente aquí tenemos tamaño 6 ¿listo? correspondiente a los 6 elementos si yo agrego aquí otro elemento digamos que le vamos a poner un 2 entonces ya el tamaño ya el tamaño va a crecer a 2 bueno perdón el tamaño va a crecer ya el tamaño va a crecer a 7 ¿listo? ¿por qué? porque agregue un elemento más ¿listo? ahora ¿qué más podemos tener acá con las tuplas? podemos recorrer las tuplas utilizando los ciclos en este caso acá estoy utilizando un ciclo while donde gracias a ese len puedo hacer recorrido porque estoy determinando el tamaño entonces ¿yo qué voy a decir acá? voy a decir una variable que sea igual a 0 que esta me va a contar las posiciones dentro de mi tupla y voy a escribir while y voy a decir venga mientras i sea menor que len tupla entonces esto lo que va a arrojar es el tamaño en este caso el tamaño es 7 entonces yo voy a decir que i que es este va a preguntar i es menor que 7 si esto es verdad quiero que haga algo y pues acá quiero que me imprima cada elemento de la tupla en la posición i ¿listo? y voy a hacer que i sea igual a i más 1 para que incremente cada vez arranca la i en 0 para poder llegar a cada posición es decir i va a arrancar en la posición 0 y entonces cuando se ejecuta la iteración del while luego i va a ser 1 luego i va a ser 2 3 y así sucesivamente hasta que llegue al tamaño final ¿listo? entonces eso es lo que va a hacer y en cada iteración vamos a imprimir el valor de la tupla entonces si yo lanzo esto nuevamente entonces aquí vemos que efectivamente tengo tamaño 7 y arranca elemento 1 2 3 4 ola 2.5 y 2 otra vez entonces de esta manera ya estamos recorriendo la tupla pero no es la única forma de recorrerla yo también podría en vez de hacerlo así podría utilizar paredes un for y entonces el for normalmente yo lo tengo así for i en el rango y aquí podría ponerle también el en y decirle tupla y entonces cuando llego acá puedo hacer lo mismo puedo decirle prints tupla en la posición i y entonces de esta forma tengo también la manera de imprimir mi tupla listo otra de las maneras ahí ya me estaría ahorrando digamos que la declaración de la i igual a cero en la forma anterior ya que implícitamente esto lo trae pero si yo no lo quiero hacer así no quiero hacer uso del rango también podría hacerlo directamente con la tupla digamos que simplemente poniendo esto pero aquí ya vamos a tener una variante y es que en el anterior hacíamos uso de la i como posición de la tupla pero en este caso aquí no sería posición sino que aquí sería como el elemento que yo voy a mostrar y entonces ya no tengo que imprimir la tupla en la posición como tal sino ya podría imprimir el elemento entonces si yo hago esto y lo lanzo ya tendría el elemento listo entonces miren ya la diferencia solo si yo quiero capturar es lo que está por dentro y no necesito saber las posiciones si quiero mirar el tema las posiciones como lo teníamos ahorita digamos que yo voy a hacer esto y voy a imprimir acá digamos pongámosle a esto posición y pondría la i igual y esto acá me almacenaría el dato listo entonces cuando lancemos esto ya vamos a ver efectivamente las posiciones que yo estoy mencionando en la posición 0 está el 1 1, 2 y ahí sucesivamente hasta la 6 y la posición 2 entonces de esta forma ya estoy trabajando con las diferentes tuplas o la tupla que estoy usando y sus posiciones y la forma de lanzarlo aquí lo tenemos ahora ¿qué más tenemos aquí? bueno es el tema del recorrido y pues acá se ve algunos ejemplos en los que podemos utilizar los diferentes elementos por ejemplo acá si yo tengo esta tupla de números y quiero imprimir solamente los que el módulo 2 sea igual o igual a 0 pues se puede hacer la fórmula sin problemas es decir vámonos para acá vamos a decir que esta tupla va a ser hasta el 10 y vamos a hacer acá la lógica para que me imprima vámonos con los elementos en la tupla para que me imprima si el elemento que yo capturo de la tupla módulo 2 igual o igual a 0 si esto es verdad me imprima solamente ese elemento entonces si yo lanzo esto en este caso solamente me imprimiría los números pares 2, 4, 6, 8 y 10 ya que esta fórmula es operación me encuentra básicamente los pares en esta tupla en esta lista pues de elementos no es una lista en específico porque se llama tupla ya que no es mutable ya que no cambia pero pues nosotros lo vemos como una lista de números del 1 al 10 listo pero internamente es una tupla y aquí vemos algunas digamos acciones que podemos realizar tanto con las tuplas como las listas que vamos a ver más adelante en este caso hay algo que se llama las porciones dentro de Python si nosotros podemos imprimir la información de la tupla mediante porciones así que dependiendo del rango podemos imprimir el contenido de esta manera listo en este caso yo lo digo de 0 a 5 además voy a copiar todo esto para que veamos así rápidamente si yo tengo esta tupla ya definida vamos a quitar esto de acá se llama tupla de números vamos a llamarla aquí tupla de números si yo tengo esta tupla y yo le digo acá vea copia va a ser una nueva tupla que sea igual a esta tupla en esta porción definida lo que va a hacer esa forma de imprimir la información es imprimir los valores desde la posición 0 hasta la posición 4 porque yo aquí no le estoy poniendo nada ¿si bien? es como si yo le pusiera 0 de 0 a 5 pero él no va a imprimir lo que hay en la posición 5 sino lo que hay en la posición 4 porque es el último valor que va a tomar vamos a lanzar esto le hacemos lo acá démosle clear nuevamente para que lo pueda tomar y ah bueno no lo estoy imprimiendo todavía tengo que imprimirlo aquí imprimamos démosle print copia 1 y entonces vamos a ver que nos va a imprimir como un rango de elementos vamos a quitarle esto porque es la porción listo mire que está imprimiendo solamente del 0 1 2 3 4 él está imprimiendo 5 elementos pero contando hasta el índice 4 listo si imprimimos por ejemplo copia 2 vamos a guardar esto y lancémoslo mire que solamente me va a imprimir 4 y 5 ¿por qué? porque él va a llegar y él va a imprimir desde la posición 3 hasta la posición 4 en este caso la posición 3 viene siendo 0 1 2 3 que es el valor 4 el que va a capturar 4 que es el valor 5 lo que va a capturar entonces ya vamos a lanzar esta información de acá ¿listo? si imprimimos por ejemplo la copia número 3 que me dice que arranque la porción desde 5 ya lo que va a hacer es imprimir la información pero del 5 de la posición 5 hasta el final entonces si yo me voy para acá dice la posición 5 hasta la posición del tamaño ¿cuál es la posición del tamaño? el último elemento entonces si yo lanzo esto efectivamente me va a lanzar 6, 7, 8, 9 y 10 ¿qué sería la posición 5? ¿listo? 0 1 2 3 4 y arranca de la 5 hasta la final ¿listo? y la copia 4 va a hacer lo mismo pero entonces ya va a lanzar solamente de la posición 5 hasta la posición 7 bueno en este caso sería la posición 6 no la posición 7 sino el dato anterior del fragmento o de esta porción ¿listo? eso es lo que nos brinda la parte pues de las tuplas yo no puedo en este caso como les mencioné ahorita agregar nuevos elementos a la tupla no tengo una forma de hacerlo porque la tupla es inmutable es decir que no puede cambiar no es mutable como las listas que ya lo vamos a ver pasemos a lo que son las listas entonces vamos a ver que las listas son estructuras de datos iguales similares prácticamente a lo que son las tuplas pero la diferencia que tenemos es que estas si son mutables es decir si vamos a poder cambiar el contenido o el valor de las listas incluido pues su tamaño incluido pues los elementos que tienen de forma interna ¿listo? esas estructuras van a tener un crecimiento dinámico ya que no van a depender de un tamaño fijo y podemos quedarlas con valores por defecto o simplemente podemos agregar valores en cualquier momento entonces miren que la forma de crear las listas es muy similar a como creamos las tuplas la diferencia radica también en que mientras que las tuplas las estábamos creando de esta manera con paréntesis o podemos quitar los paréntesis las listas ya no van a ser creadas así yo voy a poner aquí lista y voy a crearle los corchetes para indicar que estamos hablando de listas y puedo trabajar igual lo que estamos haciendo ahorita imprimiendo la lista directamente y esto me va a permitir imprimir todos los elementos y miren que tiene la estructura tal cual como la acabamos de de realizar si yo quisiera entonces también obtener un elemento en específico de esta lista entonces lo mismo yo podría decirle lista digamos en la posición 4 y cuando lo lanzo me va a decir que la lista en la posición 4 equivale al número 5 y también podría utilizar los ciclos de la misma manera como lo hicimos con las tuplas para imprimir en este caso digamos que voy a ponerle el for y en el rango y puedo también utilizar la función len para decir que esto va a ser la lista y que me traiga el tamaño de esa lista y acá yo podría imprimir entonces cada uno de los elementos usando la lista en la posición i y entonces cuando yo ya lanzo esto ya tengo cada uno de los elementos de mi lista acá en consola y si quiero entonces no hacerlo así sino hacerlo de la manera que habíamos hablado ahorita donde pegamos acá el elemento o el dato entonces ya no tengo que hacerle el rango sino que hagamos el for que esté en la lista y vamos a imprimir el dato entonces igual aquí vamos a tener la información tal cual como lo estamos mostrando y ya tengo aquí el dato entonces miren que es básicamente lo mismo la diferencia es que estas son mutables y pueden cambiar en su contenido en este caso si yo quiero por ejemplo agregar algún elemento lo que voy a hacer es utilizar una función y la función es la función append ¿listo? entonces yo puedo decirle acá digamos si ya tengo esta lista de estos elementos vamos a borrar esto simplemente dejemos la lista como la tenemos acá y después de esto vamos a decir lista.appens y aquí voy a agregar algún elemento digamos que voy a agregar elemento 12 cuando yo vuelvo y lanzo la lista le digo lista yo click a esto y lo lanzo otra vez miren que ya tengo un nuevo elemento que es el elemento 12 ¿listo? eso es lo que estamos haciendo acá agregando los diferentes elementos y obviamente podemos hacer el resto de operaciones sin problemas por aquí también tengo un ejemplo donde las estructuras de datos nos brindan digamos que la facilidad para realizar operaciones que ya le hemos hablado ahorita para gestionar los datos de forma más eficiente y funciones ya específicas que yo puedo utilizar y evitarme hacer un proceso lógico a pedal sino que llamando la función y lo hace directamente en este caso yo podría por ejemplo utilizar esta función o bueno no es una función pero yo podría hacer esta validación donde yo puedo buscar un elemento a ver si el elemento se encuentra en la lista de forma específica es decir vamos a borrar esto de acá y vamos a hacer el ejemplo como lo tenemos ahí con nombres digamos que va a ser Cristian digamos que va a ser Juan digamos que va a ser María si yo quisiera como tenemos esta lista acá así de estructurado si yo quisiera buscar si Juan se encuentra en la lista pero yo no sé qué bondades me brinda esa estructura de datos podríamos pensar en hacer algo como esto digamos acá yo voy a escribir nombre y acá dice no sé un impus que me diga ingrese el nombre a consultar y yo podría decir venga ya sé cómo recorrer la lista voy a decir un for y digamos en el rango del em puedo decirle entonces acá la lista y yo podría pensar lo siguiente voy a decir venga consúlteme si el nombre es igual a la lista en la posición y si esto es así entonces yo puedo decir que si encuentra el nombre y obviamente acá no puede ser igual sino que tiene que ser igual igual listo entonces aquí si encuentra el nombre y pongámosle acá por ejemplo que me concatene nombre listo esta puede ser una forma la otra forma sería con los elementos pero vamos a lanzar esta a ver cómo nos va y es el nombre a consultar de quién de la lista que tengo acá vamos a consultar a Juan y dice si encuentra el nombre Juan en caso de que no pues vamos a ponerle aquí un else que diga que no lo encuentre vamos a lanzarlo nuevamente digamos que va a ser Christian acá lo elimine digamos de clear qué pasó vamos a buscar a Christian dice si encuentra Christian y luego dice no encuentra el nombre no encuentra el nombre qué pasó que él va a buscar dentro de la lista de esta manera y en la primer posición cuando i vale 0 encuentra Christian luego vuelve y recorre la lista o vuelve y recorre la iteración para poder recorrer la siguiente posición de la lista ya Christian no está acá entonces qué va a pasar que va a imprimir este elemento y luego vuelve y lo recorre y María no corresponde a Christian y vuelve y imprime este elemento si no queremos que se duplique eso vamos a poner aquí un break y listo cuando llego acá digamos de clear clear y lanzamos otra vez aquí dice si encuentra el nombre Christian o sea que ahí está funcionando bien la otra forma pues ya sabemos que podríamos haber quitado en vez del rango haberle dicho acá simplemente que me busque en la lista digamos el elemento o el dato y preguntar simplemente si esto es igual al dato listo y de esa manera pues igual debería funcionar entonces yo le pongo aquí María dice si encuentra el nombre María y pues acá qué va a pasar aquí va a pasar que la primera vez como María es el último elemento pues va a brincar acá acá no es entonces va a llegar no encuentra el nombre no encuentra el nombre y lo va a imprimir hasta que lo encuentre y le salga o sea que de pronto esa parte ya no se queda tan óptima aquí podríamos más bien en vez de bueno si lo encuentra primero es ponerle break y si no aquí simplemente poner un contador digamos que tengo una variable const que arranca en 0 y en este caso poner const más igual a 1 y al final yo puedo decir venga si el contador es mayor o igual a 0 digamos que contador vuelve a ser a 0 siempre si decimos que contador es mayor que 0 entonces le diremos print el nombre no existe básicamente acá lancémoslo digámosle María si encuentra María vamos a lanzarlo otra vez y digámosle Pedro y simplemente dice el nombre no existe y si seguimos buscando digamos Cristian si encuentra el nombre Cristian entonces aquí miren todo lo que tuvimos que hacer para simplemente ese algoritmo en el que me busca una persona o un nombre dentro de esa lista sin embargo de esta manera yo podría ahorrarme todo ese proceso ¿cómo? simplemente haciendo esto voy a ahorrar todo este código y voy a buscar acá voy a decirle si ese nombre que yo acabé de ingresar está en la lista entonces aquí yo simplemente pongo el nombre si existe y si no simplemente pongo el nombre no existe y de esa manera con esto ya me estoy ahorrando tener que preguntar posición por posición ¿listo? si yo lanzo esto démosle aquí clear bueno acá no lo voy a hacer María el nombre si existe Cristian el nombre si existe y vamos a decirle acá Pedro el nombre no existe entonces miren que esta es una de las bondades que me dan esas listas yo tengo acá algunos elementos ya fijos ya claros para empezar a trabajar sin problemas y me permite gestionar rápidamente la información aquí por ejemplo también vemos algunas funciones específicas digamos si yo quiero agregar un elemento en una posición específica puedo hacerlo con la función insert entonces en este caso voy a agregar otro nombre en medio de Cristian y Juan entonces voy a decirle primero que me imprima esa lista y luego voy a decirle pongámosle lista vamos a agregarle el final primero punto appens pongámosle aquí Carlos digamos que imprima nuevamente la lista y luego digamos lista punto inserts y acá vamos a decir la posición donde queremos agregar el elemento y cuál es el elemento que vamos a agregar en este caso yo quiero agregar en la posición 0 1 1 coma y voy a agregar aquí un manual entonces imprimamos otra vez y acá digamos lista lancemos esto démosle clear y lanzamos otra vez entonces que tenemos acá tenemos la lista original luego la lista cuando agregué con appens nombre Carlos y luego la lista cuando agregué en la posición 1 a Manuel y vamos acá posición 0 1 ya está agregado a Manuel y la lista va creciendo entonces esa es la diferencia con respecto a las tuplas que la lista es mutable porque puede variar puede crecer puede cambiar su contenido listo también tenemos otra función para eliminar elementos si yo quiero eliminar elementos que esa es la otra ventaja de ser mutable puedo hacerlo con la función remove buscando ese nombre en específico listo buscando el elemento en específico no la posición sino que vamos a eliminarlo con el nombre el elemento en específico en este caso vamos a eliminar a María entonces yo que puedo hacer acá vamos a decirle lista punto remove y vamos a buscar a María para que la elimine entonces cuando llego acá le digo prints y le digo que me imprima la lista lo lanzamos démosle clear acá y ya tenemos en este punto existe María pero acá ya no existe porque fue eliminada entonces es otra función de utilidad que nos permite o nos brinda estas listas miremos acá otra digamos que aquí quiero contar elementos entonces puedo tener este cones que nos va a decir venga cuántas veces está el elemento 5 dentro de esta lista en este caso yo aquí voy a poder mirar si de pronto María está más de una vez o si yo voy a agregar nuevamente otro elemento digamos que voy a agregar a Carlos acá otra vez y luego voy a decir que lo imprima para que veamos que ahí se encuentra Carlos y luego voy a decir que me imprima cuántas veces se encuentra Carlos dentro de nuestra lista entonces si lanzamos esto démosle clear para que se pueda ver mejor damoslo acá en este caso ¿qué tenemos? tenemos A aquí ya se eliminó aquí ya se agregó y aquí ya vemos un 2 que corresponde a cuántas veces se encuentra Carlos si aquí yo le cambio Christian por Carlos lo guardo y lo lanzo otra vez miren que ya me aparecería tres veces porque efectivamente está acá una dos y tres entonces esa es otra función de utilidad que nos brinda la lista tenemos aquí también una función de utilidad que sería que imprima la lista o que la genere con el orden inverso entonces si yo aquí llego y le digo venga vamos a a decirle por ejemplo prints o bueno yo le puedo poner lista.reverse cuando yo lo vaya a imprimir nuevamente la lista se supone que ya me tiene que imprimir la información o sea todo esto pero al revés diría Carlos Carlos Juan Manuel Carlos vamos a esto clear lancémoslo y efectivamente ya tengo la lista pero al revés en sentido inverso entonces también puede ser muy útil cuando yo quiera imprimir información en el orden contrario en el que fue agregado los elementos listo por último yo también podría limpiar la lista vaciarla completamente con la función clear lista.clear y cuando yo ya vaya a imprimir la información simplemente pues ya tendría nuestra lista completamente vacía y acá efectivamente la lista está vacía bueno yo aquí tengo algunos ejemplos no los voy a hacer en este momento ya que aquí está definido miren que yo acá igual que como se hace básicamente el recorrido con ciclos como se hizo con la tupla pues eso es lo que yo estoy mostrando también se puede recorrer directamente las listas ya que lo único que vienen cambiando es el tema de que la lista es mutable mientras que la tupla es inmutable bien eso básicamente como la explicación general luego vamos a hacer algún ejercicio utilizando listas para que vean ya su aplicación listas o tuplas y luego veremos el tema de los diccionarios chau 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 chau